3 y... Buenas noches, ¿qué tenemos para hoy, secretario? ¿No está oyendo la musiquita? La musiquita, secretario. ¿La canción? Pues haga pasar al responsable de ese cancion, sin yo. ¿Y en tu edad? ¿Qué tal sentencia? Pues, que viene la sentencia. Va a ver, que usted verá. Para todos los asistentes de esta audiencia, entre en la sala el señor juez. ¡Apaque! ¡Despíen! Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, secretario. Secretario, ¿qué está haciendo usted ahí? Tratando de cumplir uno de mis sueños más antiguos. Voy a volar. Mire, secretario, bájese de ahí que se va a dar un mal golpe. Bien, hágame el favor de bajarse. Usted, cuando era niño, nunca soñó con volar. A ver, dígalo. ¿Cuándo era un niño? Sí, cuando era un niño, sí, claro que sí, señor. Eso es un sueño de todos los niños, pero yo soy un adulto. ¿Qué pasa? Entonces, cuando niño, sí. ¡Eh, no, no! ¿Eh? Y cuando grande, se quitó, pero sí cuando niño. ¿Vó a volar? Pero ya, señor, ya eso se consiguió, no hay problema. Ah, sí, ya. Sí, señor, sí, ya están los aviones, los cohetes, ¿eh? A ver, ¿qué van a pensar mal de usted? Ay, que piensen mal de mí, ¿qué? No pensaron mal de Leonardo da Vinci. Da Vinci. ¿Eh? Que se paraba arriba de una roca con alas a querer volar también. Y de él no pensaron mal. ¿Qué no? Que por qué estaba solo, que si nunca se había casado, ¿qué? Ah, bueno, yo no me he casado, pero por falta de tiempo. Porque él, tú sabes por qué descubrió todo lo que hizo y por qué hizo esas esculturas. Porque pintó, porque no tenía una mujer como la suya. ¿Cómo? Y el dinero no tiene ni para comprar pinceles. Mire. Él pintó la Mona Lisa. Reprimiendo mis anhelos. Mire, qué nochecita, oye. Ah, sí, mire. Mira, una estafa en la construcción de un globo. Los demandantes. ¡Profesor Pepe Rillo! Ser. Esto está completo ahí. Ser o no ser. Se acabaron mis problemas, señor juez. ¿Por eso usted está así? ¿Que dice que se fue? ¿No hay problemas? Hombre, claro. Si metería loco, remedio para el catarro, cataplasma en la cabeza, metería enfermo ya. Menos mal que se fue con un marciano. Señor mío, ¿qué marciano? No hay marciano ninguno. Es un amigo mío que es investigador. Lo que pasa es que a ella le cae mal, le dice el bicho. Mira, ni debía darte el recado ese de esa, de Marieta. Usted es Matías Pérez, el del globo. ¡Póngale 100 pesos de multa, señor Matías! Sí, sí. Si ya están los demandantes, hágame usted pasar al acusado en este globil. ¡Juan, marchate! ¡Chí! ¡Hola, cala, cala! ¡Chí, bichana! ¡Chí, bichana! ¡Oh, a ver si usted verá! ¡Chí, bichana! ¡Chí, bichana! ¡Chí, bichana! ¡Chí, bichana! ¡Chí, bichana! ¡Oh, a ver si usted! ¡Oh, a ver si usted me hable! Oígame, chí, bichana, el secretario tiene una colección de fotos suyas, ¿no? Esa está muy simpática Enséñela al público Jura decir la verdad ¿Para qué se mete conmigo? Este libro no tiene muñequito Momento, señor, momento ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo que qué tiene que ver? Que si no tiene muñequito yo no leo el libro Yo no leo el libro que no tenga muñequito Y si no tiene muñequito y no lo leo Entonces no puedo jurar porque no sé lo que dice ¿Te das de cuenta? Es más, mira, si me la puede conseguir con los muñequitos Que no tenga los globitos esos con letrica Bueno, más mejor todavía Mejor, señor, que se dice mejor todavía A ver, ¿se puede saber? ¿Se puede saber porque usted quiere un libro Que tenga muñequito y que tenga el globito vacío Que no tenga nada? ¿Por qué? Te voy a decir Un secreto profesional Mira Si tú te encuentras con un libro Que nada más que tiene muñequito No tiene letrica por ningún lado Ni globito con letrica siquiera ¿De qué libro? A ver, ¿de qué libro? ¿De qué libro? Tú que eres tan cabezón A ver, dime, ¿de qué libro? No sabe No sabe De colorear, chico De colorear, padre Oye, que tolete me ha salido ¿Qué hacen los niños? ¿Quieren colorearlo? Ahí es donde yo vengo Y le vendo los colores También a los niños Pero los colores Se le parten la punta Se gata la punta ¿Qué necesita los niños? Saca punta Yo le vendo saca punta a los niños Pero si le venden saca punta a los niños Entonces a los niños De saca punta Se le gasten lápices de colores Y ahí es donde yo le vendo Más lápices de colores Pero con tantos lápices de colores Se le acaba el librito de colorear Y yo le vuelvo a vender Más libritos de colorear Y así tutetivamente No, 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 no No, espérate Su es cuando tú tratas A la persona de usted Su esposa Su hijo Su Hermana Y así, ¿no? Pero cuando yo a los niños Lo trato de tú Así que Secretario ¿En qué cameo me dijiste? ¿Usted quiere que le ponga Cien pesos de multa Si no acaba de jurar? No, la verdad es que no No quiero No, bien Secretario Jura decir la verdad Solo la verdad Y nada más que la verdad Me la va a pagar Juro A ver, Chivichana A ver qué A ver qué Al Mire, señor secretario Le voy a explicar No, no, un momentico Un momentico Un momentico Señor juez El secretario es No, no, no Entendió Entendió Sí, ¿cómo que no? Bien Bueno, secretario Como le decía Oye, mire que yo llevo tiempo Allá arriba Por los planetas Por el cosmos Y yo he visto tipos De 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 extraterrestres Feos De todos colores Pero como este Señor secretario Este no se me despinta Y si no era este Era un igualito Que este Y incluso Se llamaba Chivichana También Oye Qué bien No me diga A ver Así que Su problema A ver Así que Su problema Viene de atrás El mío también Sí A mí no me interesa No me importa El abuelo tuyo Ni el tatanabuelo Quedo se Para salir En el viaje Mijo En el globo Y Le echó un gas En el momento Que voy a salir Y todo globo Hay que echarle gas ¿No? Que óyame Aquello cogió Una velocidad Por ahí para arriba Que atravesó La atmósfera Que llegué El mismo martes Este tipo Me está faltando El respeto Secretario Y este no es un lugar Para impartir justicia ¿Qué va a hacer usted? Yo Sin justicia Yo lo defiendo A usted Oye No le diga No le diga Más cosas A señor Matías No es que usted Cómo se vería Y usted A ver usted De aquí 200 años Cómo se vería Que le diga Que le diga Que le diga Gracias.